Hola, hola mi gente linda, preciosa y hermosa de YouTube, espero que estén súper, 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 súper bien y en el día de hoy les traigo otra video reacción Pues familia, en el día de hoy vamos a estar reaccionando a un canal que me recomendaron muchísimo son dos youtubers salvadoreños que van a un mercado y pues también me habían dicho, me habían pedido que por favor que reaccionara a los mercados en El Salvador y pues yo, para cumplir las dos peticiones, bueno, voy a reaccionar a estos youtubers en un mercado así que nada, no les voy a dar más muelas y vamos a comenzar con el video ¡Comenzamos! Bueno, los que son de El Salvador ya pueden darse cuenta que vamos a estar reaccionando a los deshavetados pues, vamos a continuar Este mercado es su especialidad, lo más fuerte que se está vendiendo hoy actualmente son entre los juegos, computadoras, laptop, teclados, mouse y todo lo que te imaginas Productos coreanos, viejo Vamos a intentar adentrarnos al mercado a las pulgas y grabar de escondida Vamos a intentar, a ver qué pasa Ahora es un nuevo día Te da dos oportunidades Mi nombre es el restaurante Pero voy a llamar de todo El nombre es Manuel Hernández Pero voy a decir Y bienvenidos a una nueva De Chaveta Ventura Señores y señoras, niños y niñas jóvenes o jovenazas Ahora les traemos un video bastante loco En circunstancias anteriores, muchos mercados, muchos negocios, muchos puestos Adiós Muchos centros comerciales dicen no a la grabación Pero para eso nosotros hoy nos queremos dar la misión de poder grabar escondida en el mercado de las pulgas ¿Pero qué es el mercado de las pulgas? Te estarás preguntando A ver, Manique Señores, explícanos, viejo Mira, el mercado de las pulgas, hasta donde yo sé Es como una asociación de emprendedores Que buscaron un lugar para ya no andar deambulando Entonces dijeron Hey, nos vamos a quedar en este lugar Y aquí vamos a ofrecer nuestros productos Me parece súper genial Aquí en Cuba todavía no se ha hecho No se ha implementado algo así Pero sí hay muchos como emprendedores que tienen su propio negocio Pero bueno, vamos a ver cuánto se implementa eso en Cuba De un centro que sea para todas las personas que tengan un emprendimiento Y poder vender en un mismo lugar Pero bueno Y de ahí nació el mercado de las pulgas Y como somos el pueblo, para el pueblo Y no debemos al pueblo Nosotros le hacemos esta intención para apoyar a los emprendedores que están acá Muchos de las personas que conocemos que hoy tienen empresa Han salido de las pulgas Quiere decir que han comenzado de las calles Después han pasado a este centro comercial Y a tener su propia empresa Conocemos un par, así que un saludo por ahí Y qué bueno, la verdad Así que para eso queremos apoyar a los que están por acá Y quitarles un poquito de esa fama Que las pulgas tuvo una fama O tienen, no sé Que venden cosas robadas Que aquí roban Que aquí te segan algo Pero vamos a desmentir eso Porque las cosas primero han cambiado Y la otra vamos a ver si son rumores, viejo O si de verdad O a vos te consta Mira, yo he venido un par de veces a comprar cosas, camisas Y nunca he visto nada malo Yo creo que solamente en la fama La fama Yo creo que solamente está la fama Y por eso es que nosotros nos damos a la tarea de desmentir o afirmar algo Para eso nosotros hemos aprendido casi... Como hay carros modernos en El Salvador Ay Dios mío A mí todo lo moderno me asombra Porque aquí estoy acostumbrada a ver los amendrones Los ladrones Son carros super viejos, super antiguos Y entonces cuando yo veo Que acá están llenas de carros modernos Es como una novedad para mí Yo no sé ustedes Si se han dado cuenta Pero yo cada vez que voy a grabar Algo aquí en Cuba Cualquier cosa Voy a entrar a una tienda O a un mercado donde sea Grabo siempre a escondidas Aquí en Cuba en las tiendas no está permitido grabar De hecho No sé cómo hay youtubers que se... YouTubers que se arriesgan a grabar con el celular así Porque yo por lo menos Trato de hacerlo a escondida Por eso a veces Las tomas se ven un poco movidas Y no se ven bien los precios en ocasiones Y es porque yo casi siempre trato grabando Una de las razones es porque Por miedo Que tengo igual de que la gente me esté mirando O que me vaya a decir algo O que me vayan a requerir Y segundo es porque hay lugares En los que no se puede grabar Ya está en el teléfono Mira, ya está Ya se mete uno Mira, yo creo que de al baño Va Aprovechemos Yo creo que el lugar tiene cámaras Ah, sí, el lugar tiene cámaras Tiene circuitos cerrados de cámaras Y está bien Porque al final de seguridad Uy, ya está El puño está vacío Uy, viejo zona Lo voy a bajar Lo voy a bajar Yo creo que si hay un... Cámara Ya no espero que estamos ahorita En la entrada Que si hay cámaras Ay, miren como venden cosas de celular A ver, este mercado Uy, ya me había asustado este loc En el video Yo tengo esa costumbre No sé si es una costumbre O no sé si es un don O lo que sea Pero yo veo un video Y me pongo a ver Todas las esquinas A todos los extremos del video Así que ellos van Pueden estar hablando de una cosa Y puedo yo estar viendo otra Pero bueno El mercado de su especialidad O lo más fuerte Que se está vendiendo Y actualmente Son entre los juegos Ey, mira los jueguitos ¿Para qué son esos? Para Gameboy Para Gameboy No entiendo de esa No entiendo de Gameboy Por ejemplo Sí, te tengo Sí, te tengo Sí, te tengo De los juegos de los primeritos Ustedes saben que eso Aquí en Cuba Se estuvo usando Incluso cuando En los países Ya se estaba dejando De usar este tipo De Nintendo Aquí en Cuba Era que empezábamos Con la furia De ese aparatico Nunca tuve uno Nunca tuve ni eso Ni un PCP Que fue lo que vino después No, porque en ese tiempo Eso costaba Aquí en Cuba carísimo Y por supuesto En mi casa No se podía dar el lujo De comprarme algo así No, chulado No sé Pero en aquel momento Cuando eras niño Tener una estrella Tener pistola Sí, ese sí No logré yo Fíjate que yo tengo Un DS De los larguitos ¿Cuál es ese? Un DS O sea, de este O sea, no es un Nintendo El PCP Pero es DS O sea El PCP Dicen Nintendo No, chino de general Nintendo y DS Ah, caballero Ah, este Caballero Yo nunca tuve eso Pero yo sí veía mucho el niño Que incluso Que tenía uno Y yo a veces Ella me lo prestaba Y por ahí era Que jugaba Pero nunca tuve Pero sí sabía Que existían Exactamente Tengo uno de estos Pero No tengo el cargador Viejo Y dejó de funcionar Creo que lo traigo Y me lo revisaba Sí, yo puedo revisar Como cuánto anda Más o menos Tendríamos que verlo Primero Para poder dar una Sabes que yo estoy En primer Nintendo DS Porque Donde trabajaba mi mamá Lo habían botado En la basura Y miraste Y este Ahora que me puedo pensar Si yo saco Todo lo que yo tengo ahí Guardado Y es bueno Les voy a enseñar algo Porque lo tengo aquí en la mesa En la mesa de la computadora Yo tengo una gavetita Donde yo tengo Guardado cosas viejas Y miren lo que yo tengo aquí Miren esto Un Motorola Este fue Mi primer teléfono Por supuesto Sin línea ni nada Era un teléfono Que básicamente No servía casi Y O sea Si encendía Y me lo habían dejado Para jugar Y este Yo era fanática De este teléfono Yo Le tenía incluso Un fondo de pantalla De Barbie Y el teléfono No enciende Pero Ya ahora me estoy dando cuenta Que si yo me llevo Todas las Las cosas antiguas Que yo tengo aquí Me imagino yo Que las puedo vender ¿No? Pero bueno Vamos a continuar Que si no me despido El teléfono ¿Si cuánto vale? Hasta el 90 ¿Y cuánto vale? Hasta el 90 Garantía siempre Con la R4 Lleva así en juegos Ah la R4 Después tenía R4 Lleva la R4 Con 100 juegos Si te lo voy a traer Fíjate Yo soy fanática De todo esto Yo A mí me encantaban Estas Estas aparatitos Y había O sea La medita mía Esta que yo les estoy diciendo Venía como varios jueguitos Fanática Era eso Pero bueno Como nunca pudo tener uno Pero por lo bueno Si pudo tocar Y pudo ver Como se jugaba Que recuerdo Aquí tenés de todo Entonces De todo un poco Uy es que original Ay Este era otro Mira El Gameboy Advance A mí me gustaría comprarlo Pero de colección Uy El Gameboy Color Que te nada Me gustaría comprar Pero de colección Va a tenerlo así En una vitrina Ahora Vamos ¿Por qué le esperamos? Yo contento Yo contento Como vienen cosas Caballero ¿Te entiendo? Si ¿Te querrán Este mes play 2 Ciertamente Con la fibra 2007 Si Y le da mantenimiento A las plays Mantenimiento Sí Cambio de Paso técnica Se abre todo De verdad Se la trae en un play 4 Oye que bien Eso me gusta Me gusta mucho La volve 5 Sí Si también se puede Muchas gracias En serio Los precios Para que sepan Entonces Este cuánto me hizo 50 Este 110 Pero está modificado Que lleva juegos Tiene luz la pantalla Esa es la ventaja Se llama pantalla IPS Ok ¿Y este? Este hasta en 90 Con los 100 juegos Del R4 ¿Y este? Este lo puedo poner igual En 50 Perfecto Para que sepan ahí Y el que quiera comprarlo ¿Qué local es? Estamos a la orden Local 160 160 Perfecto Estamos para ser bien Gracias Buena onda Gracias 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 Qué chula Oye este tipo de videos Me encantan ¿Por qué? Porque tampoco No hablan de comida Que ustedes saben Que yo con la comida sufro Y porque puedo ver cosas A mí me gusta mucho La tecnología Me gusta mucho Todo lo que sea Celulares Computadoras No soy experta Ni sé mucho Pero me gusta mucho Este tipo de videos Otra cosa que destacan En la venta de computadoras Laptops Teclados Mouse Y todo lo que te imaginas Cargadores Espacios para la computadora Hay discos Reparaciones Ay qué chula Este mercado de oro Fíjense No solamente el mercado De venta de Ociones también de marca Las cosas Del cocodrilo Perfumes Quiero una náutica Oye la náutica ¿En qué precio anda? Ay no está Para la hora Y esta la cosa Usted Ay aquí los perfumes En la tienda En MDC Están más caros Caballero Bueno Aquí los perfumes Por lo general Que venden Son Antonio Bandera Antonio Bandera Y los perfumes De producción nacional Y casi todos Pasan de 25 O 20 y tanto Pero el problema Es que Los 25 dólares Para ellos No son los mismos 25 MLC Para nosotros Porque recuerden Que el dólar Aquí en Cuba Está a 170 Ya hoy Y va subiendo Por día Entonces Es una barbaridad 66 Está barata Está barata Está bueno Mira juguetillo Ve si quieres Ey no hombre Qué chula El mercado Es bien variado Porque te puedes encontrar Una cosa acá Con otra cosa acá Buso viejo Caballero Qué variedad de cosas Ah mira Aparte de eso No solamente Ay ropa Yo tengo que hacerles un video De cómo los cubanos Nos las ingeniamos Para comprarnos ropa Y zapatos Ropa y zapatos Caballero Miren esa cantidad De pantalones Y de cosas que hay Yo les voy a hacer un video De cómo podemos obtener Ropa y zapatos Aquí en Cuba Lo tecnológico Sino que también Ropa Un suscriptor Mandó un video Porque como nosotros Fuimos a tiendas chinas Nos mandó un video Que aquí venden Productos coreanos Pero no sé si es aquí Vamos a dar una vuelta Hasta el verlo Vamos a ver Pues entonces Obsérvese No, pero me gusta más este No, mira Coño Sí Ese viejísimo No El Mario Kart Este Es que El que vos Estudio de tu infancia Puede estar otro mejor Pero el de tu infancia Es de tu infancia Este Caballero La infancia Aquí en Cuba Es totalmente diferente A la de los niños En otros países Es increíble Estos van a ser míos Este Y este Mire Qué precio tiene este O no lo vende O es de colección Mira los controles Es que esto eran videojuegos Antes O sea Esto era algo De otro nivel Ahora que vi los controles Aquí En el tiempo Que se jugaba Con Con ese tipo Aquí en Cuba Habían Casas En las que Alquilaban O sea La persona Tenía Como un negocio Por supuesto Que eso Era ilegal No Y tenía Como dos O tres Nintendo Y las personas Iban allí A jugar Y pagaban por hora Para poder jugar Son volados De plástico No Serán controles De otro nivel Diga Están a la venta Sí ¿Qué precio tiene? Ehhh Este es $75 $75 Wow Y este Este está en $125 $125 De colección Y tener varios juegos De ese $64 Sí Sí O es que he hecho El labre Quizás Solo uno Tener Sí Ya solo uno O ya tener Muchos No No solo uno Tengo Muchos Y ya mañana Se va Ya mañana No En la orillita No vamos a ir a comprar Gracias 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 Ay Que onda Es aquí Mónico Que no lo vendrían Cosa de juego Ay mira Ay Miren los espejos Ay viejo Y este lo venden No No Es que mira Para vos Para tu casa No Me da miedo Mira este caballo Me gusta este caballo Mira Un espejo de calidad Mira Yo siento que este Full caro Qué chivo está este Mira Buenas 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 Qué chivo Qué chivo Esta cosa que usted tiene Ay mire bien lujoso Usted Súper lujoso Mire Pero Ay pero ahí dice Mira prohibido tomar fotos Y filmar No se puede Si se puede Si si es para youtube Nosotros somos algo loco Eso lo andamos preguntando Pero Vean a los viginos Y esta sí que prese Tiene Esa le cuesta 1300 Uuuu A 1300 Sí es que se nota Y este de acá 1300 con calefacción real Oh Con calefacción real A ver Caballero que cosa es eso Ay que chula Si metemos He dicho te quiero Siempre tener la duda Donde vendían Este tipo de cosas Mira Si vos no venía A ver A curiosidad Así mira Se lo va a dar Quizás Qué lindo Se lo va a dar Que original Está viejo Mire y ese Ese módulo Súper lujoso Solo preguntando Ajá Es una chimenea Artificial Igual Con medio caliente Con el esposo Incluido Le cuesta 1400 Uuuu A 1400 Yo pensé Que valía mafia Mire y sobre el caballito El caballo 300 Este en otro lugar Te cuesta unos 5000 pesos Sí es cierto Sí Qué chulada 1400 Dijo verdad Sí 1400 Ey pero es que se ve Una elegancia Si voy a entrar A mi casa Y me ves uno de esos Vas a decir que tengo pistos Si o no Si la verdad Va Y te pones unos dos sillones Aquí Siempre me Me cae muy bien Son muy divertidos Son muy espontáneos Son humildes Bye Un módulo de estos Y dos sillas de plástico Y esto de pego Así como esto Este le cuesta 125 Y este Este le cuesta 155 Ah qué bonito Está bien bonito Bien bien bonito Bueno ahí está Familia Chata Si alguien quiere venir a comprar Ahí están los precios Hay que poder venir aquí a curucear Algo le va a gustar Y algo se puede llevar Sí Muchas gracias Muchas gracias Muy bonito lo que tienen Ahí va a disculpar Ah también juego de cama Los juegos de cama Traen redones Ay aquí no hay juego de cama Bueno En la tienda en MLC Lo que hay es de redones Y uff Yo quiero escuchar el precio Para ellos comparar Yo tengo que hacer una comparación Si o si del precio El forro La sábana Y para las dos almohadas Dos almohadas ¿Qué precio anda? Ahí depende La King Dos por dos Dos por dos Le cuesta 22 Está bien Ah 22 Dos por dos Yo recién compré Acabo de comprar una Que costó como 40 pesos Me bajaron Y el de Don Cholo De dos por dos De dos por dos Yo tengo de dos precios Uno que le cuesta 65 Y el otro que le cuesta 45 Mamá El de 65 Le incluye las dos almohadas Y de 45 O sea Los Ey mire Qué precio más económico Tienen a cabo Está bien Aquí voy a venir Y la variedad que tienen Miren Es que está lleno De De redones Y de Estaba No vaya Porque afuera A mí Yo he preguntado Casi Solo me falta la cama Ahorita Pero ya Como está No le droga Mira Y voy a venir Oigo Cuando tenga La cama Y la va Gracias Va Para el bebé Mira A esta cosa Hasta Esta vitrina Podría decir Que es uno De los mercados Más variados Que hemos encontrado El tronito En el salvador Que nos queden Así Me gustó Porque Y es súper grande El mercado El juego Pero de repente Edredones O sea Así de loco O sea Nada que ver Son coleccionistas Si mira Para que Ernesto Set Gaming Mira La reparación De laptop No hemos llegado Al final Del mercado No es tan grande No es tan grande Que se diga Pero Bueno Yo Para mí Es grandísimo Porque aquí Normalmente Los mercados Son Pequeños No son tan grandes Los que son Más grandes Ya serían Como supermercado Igual Y la tienda Ok Que mercado Más versátil La venta de cosas Papayazo Ay Ey 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 Solo te falta ser cómico Crees que te queda Me lo puedo medir Sin compromiso Sin compromiso 30 30 dólares Vale Sí Ah Dele Dale Más ni qué Hace tu Tu show El que has preparado Tu vida Para tirarte El estrellato ¿Qué onda con Chimbumbin? Esperate Falta la peluca Esperate Ah La mascarilla Miraba Ay ¿Y esto? O sea que todo el kit Completo para un payaso Qué bonito Qué bonito Dale Vamos a ver Ahí está Dale Habla Como hablaba Buenas tardes familia Ahora les traigo Este Hermoso chiste ¿Quieres que le cuente Un chiste? Fíjese que ahora En la mañana Me pasó algo grande Algo maravilloso ¿Qué le pasó? Por venir a la carrera Me subí al bus Y no le pagué No, en serio No, en serio Que pena Se saqué las con sonrisa Por compromiso Se saqué las con sonrisa Y aparte fue buena onda Qué bonita tienda tiene usted Esto es lo que más me ha llamado la atención Por si usted quiere incursionar En la profesión En el oficio De ser payaso O quiere una fiesta Y no tiene a dónde De aquí, mira Mercado Las Pulgas ¿Local número qué local es? 19 19 Pasío número 4 Mira, yo lo voy a comprar yo Sí, fíjate Porque a veces Como que la cuestión de YouTube A veces no da No da, viejo Mira, aquí está lo que se tiene Mira, lo que vos te gusta Me va a ver Me va a volver a ver hoy Sí Me va a volver a ver Bueno, muchas gracias Gracias Muchas gracias Yo te digo O sea, algo de payaso Y de repente Boom Algo Para ponerle sazón A tu relación Vaya De repente Ve videojuegos Wow Miren eso Hasta cosas de carro De moto Madre mía Como venden cosas En ese mercado De repente Boom Venta de cosas de moto Es del Power Ranger Mira, rojo ¿Es del Power Ranger rojo? ¿Todo a que es casco para moto? ¿Viste, viejo? Te hace falta escuela Mamá, vega Ahí ¿Qué es de? Cabal están Mira Power Ranger azul Power Ranger negro Power Ranger rojo Este es de la segunda temporada Para el carro también Aquí está Lo que Nos habían dicho Mira Productos coreanos Buenas ¿Qué tal vos usas? Tranquilo Ay, qué rico Y aquí está Un producto coreano Exactamente Oh, qué bárbaro Y si son Coreanos son de Corea Sí, son Son de Corea ¿Qué dicen que los coreanos son de...? Ay, se pasan No, no, no Yo, miren No es la primera vez Que yo veo un video de ellos Yo estoy suscrito A su canal Desde hace un tiempito Pero no había visto Los videos de ellos Pero vi uno Y yo dije No, es que estos youtubers Yo tengo que reaccionar Un video de ellos Y como ustedes también me lo recomiendan Yo dije Sí o sí La mayoría dicen La mayoría dicen Chino Chino, pero no Son coreanos Algo bien icónico de Corea ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? ¿El soy? Ay, sí El soy 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 Yo soy fanática A las novelas coreanas A los doramas Y yo Justamente por los doramas Que más o menos Conozco un poquito La cultura coreana Pero Todo lo que es O sea Nunca lo he probado Pero espero algún día Poder probarlo Por favor El kimchi He escuchado El soy También quisiera probarlo Por supuesto Las típicas sopas De De Corea Que vienen En los potesitos Que uno lo meten En micro Y ya están Tengo que probar eso ¿Y tienes soda de allá? La mayoría Que ves en frente De ahí Ahí vas a ver Copopal De mi soda Y qué lindas Las típicas Son tan Tan Con colores Vivos Ay caballero Sería bueno probar una Probemos una Pero tienen así Olada No El ajo Te lo debo Sí Solo así De un solo Cabal Aquí dice Mira De mi soda Dicen Esto Cuando yo digo Eso Que decimos Muchos los cubanos Que lindas Todo Y que mal Es nada Por supuesto Que lindas Todo En otros Países Y que mal Es nada En otros Países Aquí en Cuba Nosotros Bueno Una soda De leche La que muchos Proban Es esa rosada La cocopalma Es porque Es jugo de durazno Leche de coco Y pedacitos De gelatina Lo que tienen Bueno Países Asiáticos Es de que Una ¿Cómo? La lata ¿Cómo? La punta De la lata Donde vas a abrirla Tiene Esta tecnología Viejo Estamos Mil años Nosotros Mira Detallitos Que marcan Eso es lo que Te decía Olvídate O sea Los asiáticos Están a otro nivel Definitivamente Los países asiáticos Con la tecnología Súper avanzados Y también En los sabores Son los sabores Bien exóticos Muchos sabores Entonces Nos va a dar Una de esas Y me da curiosidad Los churros Que estoy viendo Ahí Bueno Pero este Mira Ay no Ay los churros Ay que rico Caber los churros Eso nunca lo he probado Pero si lo he visto Mucho Mucho por la televisión Madre mía La persona Que le encanta Todo esto Viejo De los coreanos Bueno yo sé Que está la diferencia Entre chinos y coreanos Nosotros Le decimos chinos A todos Aquí en cubo También lo hacen mucho Como que Ellos Todo lo que vean Asiáticos Ya lo asocian Con China Es todo Es chino O sea no existen Ni los japoneses Ni los coreanos Aquí para los cubanos Todo lo que vean Asiáticos Con ojos A China Es chino Le gusta esto De la historia Y todo esto Es un sopa ramen Si es correcto Ay el ramen Quiero probar eso Algún día Por dios Solamente Es de echarle agua O de hacer La preparación Hay dos formas Por ejemplo Lo que es Estas que ves acá Y los potestinos De preparación Tipo pasta Que quiere decir esto Que primero escaldas El fideo Si La mayoría De la preparación Son 500 mililitros De agua Por 3 minutos O sea primero Lo escaldas Ay yo no puedo Con ellos De verdad Es que es pérdida De tiempo Con ellos O sea Es que lo está Desgastando El fideo Se hace Con el agua Viendo 3 minutos Al dente 4 minutos Suave Hay dos diferencias Depende del gusto Luego se Extrae Todo el agua Y dejas Alrededor De si querés Hay dos formas Si querés Un poco Tipo sopa Lo puedes dejar Con la mitad Del agua Ok O en las preparaciones Tanto como Cuatro quesos Cuatro quesos Qué rico Eso es de cuatro quesos Cheddar Parmesano Yo nada más conozco El queso Y porque Las tiendas Que venden Los demás Ni por enterado Y es la vuelta Carbonara Entonces Esos 500 mililitros De agua No los utilizas Y utiliza 250 ml O lo que equivale A una taza de leche La poner en el microondas A calentar Y la echas Directamente Ya en el fideo Queda como Los mac and cheese Que son De Estados Unidos Vaya Es Buenísimo El vendedor Como conoce Como explica Perfecto Bueno ya ven Entonces Hay diferentes tipos De sopa ramen Para que ustedes quieran probar Y puedan comprar El producto Aquí hay otra vez Ya está Ya se viene La navidad Como dicen Vamos a venir Vamos a regresar Vamos a comprar Cositas así Por curiosidad Probando productos Coreanos Ay miren Que el gatito Ese que Baja la mano ¿Usted ha ido Allá a Corea Para que venda Productos así O la inspiración De donde viene Para vender Este producto Amistades Amistades Casi cinco años Me parece súper bien Entonces saben que Eso Eso Es buenísimo Como que En tu país Vender cosas De otros países Para que las personas Las personas También le llaman Mucho la atención Conocer la cultura De otros países Y probar los alimentos Y cosas así Por ejemplo Si yo Tuviera dinero Yo hiciera eso Montar algún negocio Con que se yo Con alimentos De otro país Un país Que llamara la atención Y que estuviera Un poco lejos De Cuba Como para que Las personas Le llamara la atención ¿No? Todo eso Lo ve Conviviendo Y también Siendo doctor De niños coreanos Aquí de los que Es la escuela americana Y puede hablar usted coreano Alguna palabra Alguna palabra Un hola Por lo menos El hola Es lo más común El año Haceo ¿Cómo es? Año Haceo El año Haceo El año Haceo Por ejemplo Para Siempre Cuando alguien Viene Se le agregó Otra palabra Años Haceo Micano Cuando tú decís No Bienvenido Esa parte En coreano Se dice Oh so so yo Ah oh so so yo Oh so so yo Siempre Siempre vas a ver Ya sea restaurante Ya sea supermercado O en La mayoría De que hay dramas Como ella está bien De Claro Vas a escuchar Esas palabras Oh so so yo Oh so so yo Oh so so yo Oh so so yo Ah es bienvenido Un tono Un tono Ah so so Porque yo he escuchado En la novela Como que saludar Como hola Es año Pero el año Es como para Es jovial Es entre las personas Que se conocen Pero cuando es formal Creo que es año Año jacimica O ninguna cosa así Año jacimica Creo Sí Algo así Con estilo Nos que hubo Todos toscos Año jacimica Algo así Ay viejo Me extraña Como que Hay muchas novelas De los BTS Entonces Hay muchas hipotas De aquí del país Que siguen a los BTS Ah si los BTS Vaya Eso es Eso es mundial Porque acá en Cuba También hay un fanatismo Con los BTS Que para que les cuento A ponerte kawai Nosotros nos pasó Una experiencia Que normalmente Cuando uno dice chinito Intenta hacerle como chinito No sabe el idioma Pero Hubo un grupo Que nos agarró De base Porque Ah los tocas Ay Dios mío Que falta De respeto A la cultura Decía La comunidad Ajá Son delicados Los ARMY Esa La comunidad Yo que Intensas Si es de tenerle Yo por a partir de momento Me Y mire el otro Ya no decido Pronunciar nada El del idioma Con su permiso Que tengo Y quiero probar Y eso Como los tiene Exacto Que rico No Ya sacado Ya sacado Ya sacado El sabor es rico Como una sola Tienes que probarlo Bueno Mirenlo Probando Se los borro Y mi madre Aunque No son sabores Así Aunque De ley Es primero Oler Es verdad Es como Como un frutado Algo decirme Ay El sabor Es bastante difícil De decirlo Pero Está rica Coco Palm A mi me gustó Si Vienes La combinación De Durazno Un jugo De durazno Un coco Con pedacitos De gelatina Y Si Sabor a coco También Si Sabor a coco Estaba haciendo Para Para que Dejate Digas Más Pero no es Alcohol Dale Dale El olor Es bien Intenso Dale No El olor Es como Una gelatina Verde Algo así Vamos a ver Es de sábila De ser Ese si es otro sabor Que rico Está rico Que rico Que rica Coca No me está bien bueno Yo pensé que iban a hacer sabores que no me gustaban Pero Probalo Probalo Huelela Es como de esa gelatina verde Algo así va Si Este Este es Como que es aloe vera Como aloe vera Si te fijas La carbonatación no es tan alta No es tan alta Está buena Si se da unos buenos buches Si Ahí está Está rica Está rica Bueno Así que hemos encontrado oro No nos habían mentido No nos habían mandado Porque hicimos nosotros Comprando en tiendas chinas En el centro Y la gente le gustó mucho Entonces dijeron Allá en el mercado de las pulgas Hay un local que vende productos coreanos Y nosotros por eso nos animamos A venir acá Andamos con miedo Que nos vayan a regañar Pero Vaya si algún día voy a El Salvador Voy a ir No Yo creo que no Igual hay que encontrar muchas cosas No solamente Si ya pasaron Ya dieron la vuelta Hay ferreterías Hay artesanías Muchas cosas Sí Así que ahí está Familia Disculpa que te detengan En el video En esta parte Pero es que Ahora que hable Como que Si algún día voy a El Salvador Quiero Que voy a ir ahí Y es para comentarles Que hay muchas personas Que me han Dejado los comentarios Que cuando voy a ir a El Salvador Que porque no puedo viajar Que me esperan allá Que soy bienvenida Que no sé qué Yo sinceramente Estoy muy 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 agradecida Con el apoyo que me han dado Ustedes los suscriptores De El Salvador Y por supuesto También por la bienvenida Por el recibimiento Si algún día me voy Y también Hay un comentario En particular Que dejó Ahora mismo No me sé el nombre Pero Un comentario Que la persona dijo Que como refiriéndose A estas personas Que me habían dicho Que cuando me iba a ir A El Salvador Y tal Que tuvieran un poco Más en cuenta La situación mía Y que no Y no hicieran Ese tipo de comentarios Y sinceramente Yo le respondí Que no me O sea realmente No me molesta Que me dan esos comentarios Al contrario Me alegra Que Este Está recibiendo Desapoyo Por parte de ustedes Pero Sinceramente Yo Mi situación Actual Aquí en Cuba No me permite Salir de acá ¿A qué me refiero Con mi situación? Situación monetaria Yo no tengo dinero Como para irme Para un país nuevo O visitar Gastar dinero Y cosas así No tengo dinero Para eso Entonces Otra cosa es Que El Salvador Aquí en Cuba Necesita Necesito Para poder ir a El Salvador Necesito visa O sea Ya esos son trámites Que uno tiene que averiguar Y ahí también En eso Tengo que gastar dinero Son Muchísimas cosas Hacer trámites Acá en Cuba Es muy 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 complicado Aparte de que Supongo que El pasaje Y todo ese El hospedaje En todo eso Se gasta muchísimo dinero Y es dinero Que yo no tengo Entonces por eso Es que yo No puedo ir Ni a El Salvador Ni a ningún otro país Y por supuesto Los países de libre visado Acá en Cuba Los pasajes Son carísimos Como por ejemplo Nicaragua Nicaragua es un país De libre visado Para Cuba Pero los pasajes Son Muy muy caros Entonces La principal razón Por la que yo No me voy de Cuba Para otro país A visitar Es por dinero Espero haberles respondido Eh A ver Haberles aclarado Un poco la duda A ustedes Sobre este tema Y ahora si vamos A continuar con el video Después de esta Muela que les he dado 47 Pasío 4 ¿Qué precio tiene La bebida? Las sodas 3.50 ¿Este 3.50? Bueno paguemos Entonces Y ahí está el ramone Que esa es otra Que esa de nunca Es el minado Esa es japonesa Es de melón Y sodas también También sodas Te voy a decir Está a muy buen precio ¿Por qué? Porque traerlas La información El impuesto Que se paga Por introducir un producto Acá al país Y todo lo demás Buen punto Muy buen punto Está a muy buen precio Ahí está la invitación Que se vengan Tal vez más adelante Podemos hacer un video Probando solo Los productos Coreanos Como en qué mercado Más loco A veces uno puede sorprender Y así Yo me he quedado fría Con que venden ropa Caballero Solo venden juegos Solo venden reparación De celular Uy, el vigilante Ya Yo creo que sí nos vieron Pero qué buena onda Que me dejaron grabar Muchas gracias Pero Qué mercado más chivo Sí, la verdad Es que Suba, suba La vacía Buenísimo mercado Dios mío El bus Está vacío Caballero Ay 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 Mi madre Esa es uno contenta Siendo cobradores De buses Por un día Podemos hacerlo Mira Ya tenía años De no entrar acá Al mercado Las pulgas Me he llevado una sorpresa Porque esto está De lujo Señor Sí, chulada Tiene la seguridad Super chulada Y te va a hallar Muchas cosas Aparte de eso Hay que destacar Lo versátil Que es este mercado Puede encontrar De todo Poder encontrar De todo Literalmente Hasta productos coreanos Me gustó mucho Me gustó Es esa venta De cosas Coreanas Y también Esas cosas De lujo O sea Esa chimenea Ya te imaginarás Vos que en el mercado Las pulgas Y vas a encontrar Algo de lujo Porque eso Por lo menos En Ciar Eso nos cuesta Unos cinco mil dólares Por lo menos Qué gran Un mercado Para que usted Lo visite Sin ningún problema Cuando venga a comprar Díganle que vieron El video Lo de chavetado Para que sepan De nosotros Y así no andan Con cosas O sea Anda ahí Pues accesible A todo Que bueno Gracias por no decirnos nada Y nosotros Acá de frente El mercado La pulga Le decimos Nos vemos En la próxima De chavetadora Bueno familia Hasta que ha sido El video de hoy Les tengo que confesar Que este video Me encantó Me fascinó No solo Porque fueron A un mercado Donde Hay cosas Como diferentes Cosas así Que yo no había visto En otros videos Sino porque Los dos youtubers Son súper simpáticos Me caen Genial Y pues nada Familia Yo les voy a dejar Por supuesto Como siempre El video En la cajita De información Porque Me habían dejado Dos comentarios De que Porque yo paraba El video Cada 5 minutos Y realmente Yo paro el video Cada vez que voy a dar Mi opinión Al respecto Porque si no No sería Una video de reacción Si no sería Básicamente Mirar el video Y aprovecharme Del contenido De otros youtubers Y no es el caso Porque yo lo que quiero Es hacer Es reaccionar Al video De estos youtubers Y por eso Les voy a dejar El enlace En la cajita De información Y pues nada Al respecto Del video Me quedé loca Yo en cada reacción Me quedo impresionada Con las cosas Que uno puede encontrar En otro país Así Tan sencillo Y pues Por supuesto Como ellos Me quedé súper asombrada Con el puestecito De las cosas coreanas Me encantó Porque yo soy Una fan De todo lo que sea coreano Pero bueno Espero que les haya gustado Mucho el video Ustedes saben Que yo los hago Con todo cariño Y todo amor Para ustedes Y pues nada Yo espero que en otra En la próxima video reacción Estás reaccionando A otro país Para poder cambiar Un poco El O sea El entorno De estas video reacciones Y ya que ustedes Me lo han pedido demasiado Por supuesto Siempre les voy a dejar Una encuesta Para que ustedes Sean los que decidan Más o menos El país que quieren Al que yo reaccione Y ahora si Ya no les voy a dar más muela Que si no me quedo hablando Con ustedes toda la tarde Y pues nada Lo único que les voy a pedir Es que por favor Se suscriban Me dejen su like Su comentario Para saber que les pareció El video Y ahora si Nos vemos en un próximo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!